Mezclando el DJ Papo Mira hasta el sol, quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, inténtalo tú Borrando sus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre es el que llega, es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación Anda, quítame la venda que me cegó Anda, quítame la venda que me cegó Felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Ay, me diste tú Se manchizó Me manchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Díselo Yo, te di todo mi amor y más Y tú Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la presión me has dado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida da Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Hoy que seas tan lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Y yo que había pensado siempre estar unidos Y es desbarrado Con tantos reyes que nos dimos Después de la temor vino el castillo Después de ser amados Hoy eres mi enemigo Porque fuiste tan cruel, tan embustero Si yo te di mi beso Mi amor si fue sincero No me faré la idea Pero no me haré la vida Y yo te amaba pensado en un tiempo Me mantengo viva Y lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otra Y esa no soy yo Pero no me haré la vida Pero no me haré la vida Hoy me siento triste, después de verte amado tanto Jamás te puedo perdonar Oh, no, no Que yo te había dado todo el mundo Y solo tú, los señores que nos dimos Oh, no, no, después de darte amor vino el castigo Después de ser amado, hoy eres mi enemigo ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustero? Si yo te di mi beso, mi amor si fue sincero Pensarte bien como me mantengo viva Mi lucha conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otra y esa no soy yo A pesar de que no me mantengo viva Y amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste, después de verte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste placer, sin dar amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar, tienes que cambiar A pesar de que no me mantengo viva Y lucha conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otra y esa no soy yo A pesar de que no me mantengo viva Y amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste, después de verte amado tanto amor Jamás te puedo perdonar No hago más que estar pensando todo el día En ti, si no te tuviera yo no sé qué haría Sin ti, no he apoderado de mi pensamiento No puedo olvidarte en un solo momento Y no quiero nada más que amarte así De mis fantasías pierdo la cabeza Por ti Y me gustaría ser tu prisionera Así Me gusta esperarte cuando tú me aceches Con toda mi piel en la pasión abierta Hasta que la fecha esté dentro de mí Nada de tu amor está lo más profundo De mí Es que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así Quiero que te adueñes de mis fantasías Por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas de mí No te vayas más de mí Mi amor está lo más profundo No te vayas más de mí No te vayas más de mí Siempre para mí Si no te tuviera yo no sé qué haría Yo, yo, yo no sé Sin ti Y aunque yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás aquí Aquí, aquí Oye mi amor Gabriela Soprano Para ti Lávame tu amor a estar a más profundo Amor De mi corazón En lo más profundo de mi corazón Está guardado tu amor Lávame tu amor a estar a más profundo Quédate conmigo De mi corazón Y quédate conmigo ahora Yo quiero entregarte todo mi amor Lávame tu amor a estar a más profundo De mi corazón No sé qué hacer si tú no estás aquí Creo que voy a morir de desilusión Lávame tu amor a estar a más profundo De mi corazón Amor Sí ¡Sí! Lávame tu amor a estar a más profundo de mi corazón Lávame tu amor a estar a más profundo de mi corazón